Las rutas de Cotazanjil que tienen origen en la capital guarentina y destino en Socorro, Barichara y Ocamonte, además del trayecto Barichara-Guane, son hasta ahora las únicas que han tenido alza en los pasajes a partir del 1 de enero. Sin embargo, el gerente de esta empresa, Fabián Andrés Vargas, aclaró que los ajustes no obedecen a nuevas tarifas autorizadas por el Ministerio de Transporte, sino a determinaciones internas porque están aún por debajo de los topes máximos señalados para el año 2010, teniendo en cuenta el incremento de los insumos de transporte. Por ejemplo, el trayecto Sanjil-Socorro y viceversa, que estaba en 3.200, subió a 3.400 pesos. En cuanto a Sanjil-Socorro, lo autorizado por resolución son 3.500, a partir del 1 de enero se empezó con un cobro de 3.400 pesos por debajo de lo autorizado. El precio del pasaje por persona de Sanjil a Barichara y viceversa, que estaba en 3.500, aumentó a 3.800 pesos. Barichara-Guane aumentó a 200 pesos y quedó en 1.700. Sanjil-Villanueva sigue en 3.300 pesos. A Cabrera, 4.500. A Charalá, 5.000 pesos. Sanjil-Locamonte pasó de 4.000 a 5.000 pesos. A Valle de San José sigue en 2.000 pesos. A Páramo, 3.000. A San Joaquín, 10.000. A Mogote, 6.000. A Curití, 2.000. Ahora toca 4.500 pesos. Y el pasaje, Sanjil-Pinchote y viceversa, 1.500 pesos por persona. La ruta Sanjil-Bucaramanga no ha tenido incremento en su precio, aseguró el gerente de Cotas Sanjil. Por resolución está autorizado casi 18.000 pesos, pero se está cobrando en temporada o fin de semana 15.000 pesos y entre semana 12.000 pesos. El ejecutivo recordó que desde el 1 de diciembre pasado, la alcaldía de Sanjil fijó mediante decreto las nuevas tarifas de transporte público urbano de pasajeros.